El otro día hice un fashion show, donde la mejor skin no humana ganaba una skin de 800 pavos. Hubo de todo, skins geniales, skin que combinaban perfectamente y fue bastante difícil definir al ganador. Así que si te interesa saber quién ha sido el ganador del skin de 800 pavos, por favor, quédate. Recluse al código de creador de Ángeles Lacks porque a mí me ayudarías un montón. Así que no agregando nada más, vamos con el video. Vamos, todos abarticipantes, todos abarticipantes, todos abarticipantes. Sí, sí, yo no estoy viendo. Todos, todos, todos abarticipantes, todos, todos, todos. Entra, bro, entra, bro. Entra, entra, entra. Entra, bro. Vale, un abrazo, un abrazo y entra, bro. Ok, recuerden que el premio es un skin de 800 pavos, si lo hacen bien. Ahora, entra. El primero, ahí quédense, uno a uno, uno a uno. Uno es skin mochila y pico. Skin mochila y pico. Vale, muéstrame tu skin. Está buenarda, está buenarda. El pico también le pega y la mochila. Me gusta ya, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Lowi? Sí, vale. Ve ahí a la grieta, bro. Otro igual. Vale. No, pero tiene mochila diferente. A ver, tu mochila, bro. Me gusta más porque este no es como del mismo conjunto como el otro. Este me gusta por el tema de las... Sí, es más original. Más original. Uno mueve, atento. Ok, a ver. Uf, está muy buena. Está bueno, el cliente. Yo no veo las... Es la reina del cubo. Es una reina del cubo. Con el trinete de... Ciremonio. Ah, vale, vale, vale. Vale, que toque el botón y el que sigue. Esta palita de pescado está bastante bien combinado. No es humano. La mochila le pega. Ya pasa, pasa, pasa de una. Pasa, vea la grieta. Ok, lo están haciendo bien. Me está gustando, me está gustando. Está bueno. No tiene nada humano. Dice la vuelta, por favor. Tu mochila. Bueno, ve como primera opción, ve, bro. Este me gusta el pico. El pico está bueno. Sí, sí. Mochila, mochila, a ver. No. Uy, pero... ¿Lo matamos o no? Yo creo que sí. Dijimos que lo habíamos dicho. Siento. Eres Frankenstein. Dijimos que no se cuelen, recuerda. Ok, vale, vea la grieta. Sí, sí. Este no es nada humano, nada humano. ¿Tampoco es un robo? No, este es un robo. Vea la grieta, vea la grieta. Sí, sí, le pega bien. La paleta también le pega. Está bien, está bien. Vale, este también está bastante bien. ¿Tampoco es humano? A mí tampoco me gusta mucho. Por la mochila. Vale, ¿qué pasa el que sigue? No es esto, bro. Solo mochila es que ni... Solo mochila. La siguiente ronda será que esto. Eh... ¿Cómo? ¿Qué opinas? Vea la grieta, bro. Este no es nada humano y ve. Está bastante bien combinado. Está muy bueno, está muy bueno. Este tiene mucho potencial. Ya, ya, bro. Vea ya. Creo que es el paquete, ¿no? Lo malo es que es todo el mismo conjunto. Sí, sí. Lo malo es que, pues, no se utiliza tanto. Vamos a darle una oportunidad. Me gusta ya. Es como su pico de llama. No. Pero ¿dónde te cuelas? Lo habíamos advertido. Vea la grieta. Ok, suena. Este es humana, bro. Es humana. Lo siento. Es humana. Ya valiste. Ya valiste. Lo mal, ¿dónde estás tú o lo hago yo? Al lobby, lobby, lobby. Ah, vale. Ah, vale. Lo hice el lobby. Ok. Uh, otro bananí. Está chido este. Perfecto. A ver. Uy. Bro, y tú agáchate si te gusta y tira un perrón. Pero ya si no te gusta. Uh, me gusta el lobby y a ti es original. Me gusta, me gusta. Muy buena, muy buena. Oye, ahí bueno. Sí, sí. Se veía buena, se veía buena. ¿Qué pasa el siguiente? Está en el directo. Eh, creo que serán todos. No, queda uno. Vean en la isla personalizada. Está hermosa. Con el ángel slag. Bien combinable. La mochila. No tiene mochila. Sí, es la mochila de... Pero incluso diría que se ve mejor sin mochila incluso. Sí, yo creo que le pegaba más incluso sin mochila. Vale, ve ahí a la grieta. Ahora, ¿qué pasa el que sigue? Vale, a ver tu mochila, bro. No, dice que no, lobby. Así que... Lo, más lobby lo mata. No. Vale, esta... No es nada humano, nada humano. Ve a la grieta. Ahí hay más. ¿Qué pasa? Y no es humano. Vale, pega bien. Ve a la grieta ahí, bro. Eh... Yo digo que combina bien. Vale, este... Está muy bueno, muy bueno. Y... Vale, ve a la grieta, bro. Vale, ¿qué pasa el siguiente? Falta bien más. Aquí hay los niveles. Sí, niveles de anel. Y le pega muy bien. Está muy bien. Está go, está go. Me gusta, me gusta. Pasa, bro. Ve a la grieta. Pasa de una. Chista. Ok, ok. Oh, Dios. Esta genial. Una... Motosierra. Motosierra. Está bien de monstruo. Sí, sí. Me gusta. Mi veredicto es... Ay, Dios, bro. Vale, sí, faltaba alguien. Sí, faltaba alguien. Uy, Dios. Esta está muy buena, la skin. Nadie la usa, pero es muy buena skin. Está buena. Es buena. Es Nicolás Maduro. No, no, no. Y apoya con el código. Apoya con el código. Muchas gracias, bro. Uh, qué caballo, un caballo. Está bueno. También está muy bueno. Espérate, segunda ronda. Vale, va la segunda ronda. Baile, sticker y graffiti. Ahora voy a abrir esto y van a pasar. Pasen, pasen. Empezamos con este. ¿Cuál era el tema? Sticker, graffiti y baile. Baile, sticker y graffiti. Vale, bro. Hazme un baile, un sticker y un graffiti. Vale, vale. Está pensando ahí. Un baile. La risa del culo. Baile. Bien, queda bien en este. Ahora un graffiti, bro. O un emote. El emote de conejo. Vale, le pega. Y el graffiti. Le pega, le pega. Yo digo que le pega bien. Baila, grita. Baila, grita. Baile, sticker y graffiti, bro. Uh, el baile la cagó. No me gusta el baile. Sí, a mí tampoco. Yo creo que no pega bien con chiclo. Eh, un sticker. A ver, un gra... Ah, depende si sticker y graffiti son buenos. Sticker y graffiti. Sticker y graffiti. Sí. Vale, sticker y... Otros cinco segundos para el baile. No, bro. Vuelvelo a poner. Eh... Creo que no le pega. Ok, ok. La llama, la llama. Sí, sí. Son cuatro segundos. Vale, baile. Está bien. Está bien el baile. Uh, está bien. Una llama. Una llama como su primo ya. Y una llama. Perfecto. Está bien, perfecto. Quedó bien, quedó bien. Sí, conciso. Vale, este. Pese de ahí. Haz un baile, un emote y un graffiti. Vale, ese es baile. Esa va palichada. Vale. Marciano, eh, sí. Me parece bien. Y ahora un... Un emote, ¿no? Me gustas mucho, pero tienes diez segundos. ¿Qué es eso? Muy buena. Un alien cabezón. Ok, ok. Pasa, pasa ahí a la grieta. Ok, este, el caballo. Caballo mensual de las montañas. Eh, haz un baile, un emote y un graffiti. Vale, emote, está bien. Eh... Vale, está muy bien el graffiti. Está bastante bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Como es que la le gusta. Ya, me gusta. Sus manitas perturbadoras. Vale, pasas, pasas. Baile, sticker y graffiti. Ya, la risa malvada. Sí, le pega, le pega. Ahora un sticker. Ya. Pega con el color. Sí, sí. Graffiti. Graffiti paraguayo. Eh... Es como lava. Podríamos decir que es como un chicle derritiéndose. Eh, un chicle derritido. ¿Puede ser? ¿Lo pasamos a la tercera? Sí, ya a la tercera. Ok, ve, ve, bro. Ve ya la grita. Baile, sticker y graffiti. Uh, esos son los... 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 Los maniobrits. Los del Team Fortress 2. Está bueno. Sí, sí, sí. Vale, ahora... Le pega, le pega. Ve ahora un emoji, un sticker. Venom. Es el Venom. Ah, vale. Se había equivocado, se había equivocado. Pasa la grita. Ah, me gustó, me gustó. A este le tengo fe, le tengo fe. Este me gusta, este me gusta. Está muy bueno. Ahora un baile y un... Uh, ya, me gusta. Este es el... Es cubo. Uh, le queda bien, pasas. Vale, este. Uh, ese sí. Está bueno. De ahí a la grita. Uh, este me gusta. Huevo este. Como... Está bueno, está bueno. ¿No? Uh, ya. Le pega, le pega, le pega. Eh, yo creo que... Logui, haz el honor, ya que regresaste. Lo siento, bro. Pero como que el graffiti y el emote no pegaron muy bien. Vale, ven palito de pesca. No, eh, bananín. Y hazme un baile, un emote y un graffiti. Ah, ya, es como... No. No. No, no, no. Lo mato, ¿no? Eh, ¿qué hacemos? Logui, depende de ti. Lo mato. ¿Lo matamos? No, lo siento, bro. Dijimos que no pasaran. Dije que sí, pero bueno. ¿Cómo? Pero que no hablas, bro. Vale, hazme otra vez, repite. Ese es tu graffiti. ¿Vista? Ok, ok. Voy de este lado para verlos. Bueno, también voy por acá. Ok, ok. Vale. Ya están todos formados. Están todos ahí. Al parecer sí quedaban un montón. Todos van a pasar, bro. Todos van a pasar. Todos, todos, todos. Fórmense ahí en la delta. Fórmense. Vale, a la delta. Uy, está muy buena. Dale, bro. Dale, no perdan el tiempo, por favor. Dale, dale. Dale, bro. Vale, está bien, está bien. Dale, caballo. Dale, dale. Dale, dale. Ya, la tabla azul. Me gusta. Sí, sí, pega en color. Con colores. Vale, bro, ve allá, ve allá. Ahora, Luminous. Tengo Fenty, bro. Que tengas una delta buena. Ror, ror. 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 Está bien, está bien, ¿no? Vale, ve allá, bro. Ve allá, ve. No, bro. No, bro. No, bro. No, bro, bro. Trollolo Games. Perdón, bro. No comiaba. Esta está bien. ¿Qué opinas para los finalistas? ¿Un baile que defina su skin o...? Un baile y un baile. A mí se nos compró algo para los tres finalistas, que como nosotros tres somos los tres jurados, cada uno lista al... Un finalista. Ah, claro que cada uno se lista. Ok, ok. Como finalista, sí. Vale, todos hagan una fila y hagan el baile que creen que le pegue a su skin. Nada, adiós, palitos. Vale, este... No, primero el baile que los defina y después cogemos el finalista. Ah, la risa ya está muy quemada, la risa. Yo creo que muere. Hay mejores risas, mira. Sí, 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 sí. Yo creo que no le he pegado tanto. Vale, la llama. La llama me gusta. Es rosado. Hasta el baile es rosado, o sea... El baile es rosado. Vale, ve para allá, ve para allá. Vale, ve allá, ve al cuadro naranja. Ve allá al cuadro naranja. Rory, no me gusta mucho el Rory como este. No, a mí tampoco. Lúminus, Lúminus. Estás muy bien. Ve allá al... Ve allá, bro. Es que este es clásico porque es de él, pero yo creo que le faltaría como imaginación. Yo creo que sí, ¿no? Para ser finalista, creo que pudo meterle más. Se salvó. Se salvó. Vete para allá, bro. Este... Me gusta mucho. Me gusta mucho a mí también. Ve allá atrás, bro. Está bien, ve allá, bro. Ve al cuadro. Escogemos finalista o hacemos una... Finalista, ¿eh? Finalista. ¿Va a escoger Dox o finalista? Señor. Señor esqueleto. De un paso al frente. Me gustó mucho ese skin. Vale, finalista el esqueleto. Finalista el esqueleto. Pasa enfrente. Señor Lúminus, venga para acá. Eh... Lúminus, ¿ven aquí? Sí, sí. Toca Lowy, Lowy. Lowy. Sí, entre ellos. ¿Ve a decir de tu finalista? Van a Lowy. El del Cubo. El del Cubo. El del Cubo. Sí, el del Cubo. Vale, señor Cubo. Ya. Los demás jugaron bien, bro. Lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien, bro, la verdad. Estuvieron Adriano, Wilfredoom, Wilfredoom, el anónimo y Santiago Pro. Muy bueno, muy bueno. Llegaron hasta el final. Y ahora hay que decidir, ¿eh? Hay que decidir. Un baile que no hayan hecho. Un baile que no hayan hecho, que crean que defina su skin. Tiene que ser que no hayan hecho. Dile, nosotros sabemos bien cada uno que hicieron, ¿eh? Tú hiciste la llama, tú hiciste el de ese y yo hiciste su labrisa. Sí, sí, sí. Uno que no hayan hecho, que crean que combina. Que combine, ¿eh? Les damos tiempo, les damos tiempo. Sí, sí, sí. Me gusta la corona, me gusta la corona. Me gusta la corona y el de Luminous. Lowy, ¿te gusta tu finalista? Lowy, ¿te gusta tu finalista? ¿Tú qué opinas, Doc, del finalista, Lowy? Primero votamos por el del cubo. Vale, yo digo que no pasa. A mí no me gusta la corona. A mí tampoco. A mí me gusta. Vale. Van a Lowy. Lo siento, bro. Aunque bueno, Gigi. Gigi, bro. Gigi Brie. Anthony. Estamos de acuerdo. El morado como que no le pega. No, yo voto que sí le pega. Queda muy bien, baile y todo. A mí me gusta. Creo que a mí no me gusta. A mí no me gusta mucho el morado. Yo digo que pasa. ¿Tú qué dices, Lowy? Ya. Yo le doy... Ese morado no me gusta. Vale, somos dos contra uno. Ok, ya, dos contra uno. Ya, paso. Vale. Y este, a mí me gusta. A mí no me gusta. Aunque a mí no me gusta. O también, otra vez dos contra uno. Toma empate, toma empate ya. ¿Cómo definimos? ¿Cómo lo decidimos? ¿Cómo lo decidimos? Yo diría... Dos finalistas. ¿Un emoji que defina? ¿Un emoji? Un emoji. Bro, piénselo bien, piénselo bien. ¿Un emoji que defina su skin solo tienen una oportunidad? Gente, gente, emoji. ¿Un emoji que defina su skin? Sí, sí, sí. ¿Un emoji que defina su skin solo tienen una oportunidad, bros? Uno, uno. Elíjanlo con sabiduría. No, los dos están asquerosos. Sí, los dos están horribles. Ya, no. Fuera, fuera. Emoji no, emoji no. Que sea... Graffiti, graffiti. Ya, yo diría que... Graffiti. Graffiti. ¿Un emoji que defina su skin? Póngala yo en la pared. Graffiti. Pero piénselo bien, bros. Tienen tiempo. Es un skin de 800 pavos. Tienen todo el tiempo. Tienen todo el tiempo del mundo. Elíjanlo bien. Elíjanlo bien, bro. Aquí depende básicamente de su skin de 800. Sí, sí. Su skin de 800, bro. O su glider o no sé qué cosa que quieran. Vamos. Vamos, bro. Tengo fe en ti. Yo tengo fe en Luminous. Vale, Iván, Iván. Están pensando. Uf, está muy buena, muy buena. Uf, eso es amor. Está muy buena. Voy a acostar al tiro, pero... Uy, no. No, bro. Lo siento, calavera. Calavera. Ven aquí. Espérate, un paso al frente, calavera. Le hiciste bien. Se está orgulloso por... Tienes que estar orgulloso por ser el segundo finalista. Sí, sí. ¿Quién es? Es plan de limón. Plan de limón. Este me ayudó a hacer el mapa. El que acabamos de matar ayudó a hacer el mapa, bro. Muchas gracias. Que te quedó genial. Y el ganador... El ganador... Es Megaultron. Es Megaultron. Megaultron. Toma el capturón. ¿Le invito a hablar? ¿Le invito a hablar? Sí, invítalo, invítalo. Invítalo, invítalo. Invítalo a las opciones. Bueno. Bueno, el montón de siete. Vamos a despedir el directo. Sí, sí, bro. Aquí despedimos el directo. Estuvo bastante bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!